Bienvenidos a otro episodio de la casa del drama. Muy bien, como ya expliqué todo, básicamente, hoy no van a hacer nada. ¿Tienen alguna idea de lo que van a hacer? No, pero tengo una pregunta. Dinos, ¿cuál es tu pregunta? ¿Por qué la casa es tan fea? ¿Cómo es que de...? ¿Cómo es que es fea? Tienes un refrigerador, una estufa, una pecera y una vieja televisión. Pero no tenemos camas. Ah, sí. Las vendí por falta de presupuesto. ¿Qué? Y aún así me estafaron, por eso se ve tan feo el video. En fin. Bueno, ahora quiero que socialicen y platiquen un poco. Después de eso podrán degustar los exquisitos platillos que preparó el chef para ustedes. Están en el refrigerador. Muy bien. Son... Es una comida bastante deliciosa. Comida, comida, comida en el refri. ¿Ok? Pero tú la van a poder comer después de... De que platiquen un rato. Es muy poca. Y tienen que... Tienen que... Medirla. Porque les tiene que durar todo un mes. Muy bien. Y después de eso no se olviden votar por el que quieren que se vaya. ¿Ok? ¿Todo listo? Sí. Muy bien. Ahora me voy a... Voy al trono. ¿Vas a poner un telegrama? Sí, voy a poner un telegrama. Ah, ¿vas a dejar un fajo? Sí, voy a dejar un fajo. ¿Vas a hacer pupú? Sí, voy a hacer pupú. ¿Y pepino? Muy bien. Formas de vida. Torpes. Vamos a juntarnos en un círculo. O este intento de un círculo. ¡Ya quiero empezar! No. Tú no puedes empezar, querido amigo. Porque eres un torpe. Yo empezaré con la comida. ¿Alguien dijo algo? No. Bueno, ¿por qué no me mandé el interrumpir? Muy bien. Que quede todo aprendido para todos ustedes. Yo soy el mejor concursante porque soy el más inteligente. El más opuesto. Así que... Todas las chicas me han... ¿Quién se dijo eso? Mi madre. Duh. Mira, espera. Ajá. No porque seas un negro que vive con su madre en su sótano. Oye, ¿cómo sabes dónde vive? Vas a tener literazgo. Y soy el más listo porque tengo más cerebro que tú y todos ustedes son la bola de torpes. Muy bien. Voy a ganar esto y váyanse despidiendo del millón porque va a ser mi millón. ¿Ok? Gracias por su tiempo. Formas de vida, torpes. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Au! Hola. Mi nombre es Jetway. Todavía no aprendo a volar muy bien. Ya que nunca me enseñó mi mamá, siempre me decía... ¡Volar es muy peligroso! Y mi padre me decía... Pero querida, algún día debí de aprender a volar. Y en fin, y así, y así, y así. Bueno, en fin. Me gustan a mí mucho los plátanos, a todos los plátanos. Todas las mañanas con plátanos, todas las tardes, todo el tiempo para mí son plátanos. Sin plátanos, para mí, bueno, sería la vida muy bien. Porque son como el amarillo de mi... El fuego de mi corazón. Muy bien. Oye, tu corazón se está quemando porque tiene fuego. Es un decir. Ah, bueno. Hola, mi nombre es Mono Araña y soy un mono que araña. ¿Me entienden? Ay, gracias, carambol. Bueno, en fin. A mí me gustan mucho los sándwiches helados. Galletas, vainilla. Oh, vainilla, nieve. Y galletas. Y las fiestas. Así que creé este baile para las fiestas. El baile del mono. El mono a la luna. Ua, 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 ua. El mono a la luna. Sí. Y la luna es de queso. Muy bien, gracias. Ah, siguiente. Hola, soy Guaybán. Me gusta la paz. Y les creé una canción en honor al planeta Tierra. Soy Guaybán como un cocotero. Cuidar el mundo es lo que quiero. Amigo de la naturaleza, tú debes de ser. Si no quieres, tu mundo puede ser. Sí. Me toca. Ay, le toca la gótica. Ay, mira, quien habla, fantasmita. Gasperín, te voy a llamar. Es Gasparín. Yo Gasparín. Bueno, a mí me gustan los animales. Y no, no soy cópica ni nada de eso. De esas cosas. Muy bien. Y esto. Toma lugar, por favor. ¿Después? Ah, me quedó claro todo. Muy bien. Eh, bueno. ¿Alguien más quiere pasar? Yo. Yo. Es. Ah, yo. Es todo por hoy. Bueno, no, no es todo por hoy. Vamos a un corte comercial y volvemos. ¿Ok? No dejen de sintonizarnos. Recuerden suscribirse. Después de estos anuncios, volvemos.